Hola a todos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es taqueo. Bienvenidos una vez más a la familia Canina Malinois. Hoy os traemos 10 consejos muy útiles para que tu perro sea un perro equilibrado. Así que, si esto te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal y le deis a la campanita para que no os perdéis ningún contenido y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. Adelante vídeo 10 consejos para tener un perro equilibrado 1. Tener su sitio. Tu perro debe tener su propio espacio, donde esté su cama, su comedero y bebedero, y donde además se le ponga de comer. En ese espacio además puede haber algún que otro juguete. Es importante saber que este lugar debe ser un espacio de relajación, donde dormir y estar tranquilo. Nunca debe usarse como castigo. Con ello además fomentaremos la independencia de nuestro perro hacia nosotros y la prevención de problemas de ansiedad, como por ejemplo la ansiedad por separación. 2. Practicar obediencia y trucos. Si quieres tener un perro equilibrado, la obediencia es muy importante. 3. No pienses que los ejercicios de obediencia o los trucos son para solo entretenerte y que no le aportan nada a tu perro. Todo lo contrario. Un perro que trabaja obediencia y que practica trucos es un perro con una mayor agilidad mental e inteligencia resolutiva. Y eso hará que tu perro sea un perro mucho más equilibrado y tranquilo. Los ejercicios de obediencia como el sentado, el tumbado, la llamada, te darán un mayor control sobre tu perro y un mayor entendimiento entre ambos. Y los trucos de habilidad como girar, andar marcha atrás, rodar, saludar y muchos otros harán de tu perro un perro mucho más activo mentalmente y más rápido en aprender y por consiguiente más obediente y tranquilo. El consejo que os puedo dar es que empieces a educar a tu perro en obediencia a partir de los 3 meses, pues cuanto más joven sea, más fácil y rápido aprenderá en un futuro cosas nuevas. 3. Habitúalo a estar solo. Un perro que sabe estar solo sin pena ni ansiedad es un perro que podrá estar contigo sin desarrollar dependencia. El consejo primordial que os puedo dar es que primero le enseñes a estar solo, para después poder estar muchas horas junto a él. Así vas a prevenir la ansiedad por separación y todas sus consecuencias negativas. 4. Tener sus propios juguetes. Nunca juegues con tu perro con tu ropa vieja, tus zapatillas, los juguetes de tu hijo. Hay que tener mucho cuidado, porque llegará el día en el que no quieras que coja un juguete de tu hijo y él no sabrá para entonces cuál es su juguete, porque nunca tuvo juguete propio y crearéis entonces un conflicto. Además, es muy importante que tenga un juguete específico para perros, para su salud dental y para prevenir atragantamientos. 5. Hacer ejercicio. El ejercicio diario es fundamental para que tu perro esté tranquilo durante el día, además de para fortalecer sus músculos y estar sano. Salir a correr, pasear por la playa, ir a la piscina, jugar a la pelota... Son actividades muy positivas en las que además aumentaréis vuestro vínculo. 6. Socialización. Como ya dijimos en anteriores vídeos, la socialización no es solo que tu perro se relacione con otros perros, sino que se relacione con todo su entorno y objetos cotidianos. Por lo que cuando tu perro llega a casa, es muy importante que comiences con su socialización. No esperes a tener todas sus vacunas. Ya antes de poder salir a la calle, debes ir exponiéndolo a los estímulos cotidianos. Y una vez que tengas todas las vacunas, sácalo a explorar y conocer su barrio, su veterinario, sus amigos... Y siempre bajo control y asegurando experiencias positivas. Así vas a prevenir problemas de miedo y agresividad. 7. Basa su educación en refuerzos positivos. Recuerda, existen tres tipos de reforzadores ideales en el perro. La caricia, el premio y el juego. Por lo que no lo maltrates y riñas continuamente. Perderá el vínculo contigo y podrá desarrollar incluso miedo. Ten paciencia y usa los reforzadores para comunicarle lo bien que ha hecho algo. 8. No mimar en exceso. Un perro muy mimado es un perro dependiente y con ansiedad. Nunca sobreprotejas a tu perro. Podrás quererlo y mimarlo, pero nunca en exceso. Pues será contraproducente para su salud mental. Si tienes este consejo en cuenta, además vas a prevenir problemas de agresividad y miedos. 9. Alimentación de calidad. Es muy importante darle de comer a tu perro un buen pienso. Al ser posible natural y donde el mayor porcentaje sea carne, no cereales. Además, es un plus más para su salud que el pienso no contenga sus productos. Esto hará que tu perro esté sano y más ágil mentalmente. 10. Buenos cuidados veterinarios. 10. Las vacunas y las desparasitaciones son muy importantes. Es tu responsabilidad prevenirle siempre de las enfermedades. Será clave para tener un perro sano y feliz. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Chau! ¡Gracias!